¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Es que va! ¡Hola, hola, hola! ¡Se ha traído la olla, fijaos! ¡Hola! Nuevo vídeo, nueva locura, primer vídeo del año, antes que todo, feliz año nuevo chavales. Quería aprovechar la intro de este vídeo para agradeceros el apoyo del año pasado. 2022 ha sido un año en el que he estado desaparecido. Solo he subido 14 vídeos este año pasado, ha sido un auténtico desastre. Pero a pesar de mi actividad, por vuestra parte habéis apoyado un montón los vídeos. Para haber estado tan poco activo está genial, de media teníamos unas 90.000, 100.000 visitas por vídeo. Que de verdad os lo agradezco muchísimo y de corazón. Y para este año nuevo, el único propósito que tengo es volver a ser activo en YouTube. Porque como sabéis, a mí es lo que me mola, es lo que me motiva. Y porque os merecéis un buen contenido, que pocos youtubers quedan ya por esta plataforma. Además, tengo muy buenas ideas, creo que puedo llegar a petarlo mucho. Puedo hacer un contenido verdaderamente bueno y que os entretenga. Así que este año tiene que ser el bueno. Así que para empezar, viene el año. Hoy he preparado un vídeo de los que os molan. Un vídeo de estos en los que hacemos experimentos con petardos gigantes. He comprado muchos petardos que tengo aquí guardados en el lobby. Muchos me dijisteis que hacía falta una sección de petardos aquí en el lobby. Y tengo una estantería llena de petardos. Y de paso voy a enseñaros el lobby porque ha cambiado muchísimo desde la última vez que lo visteis. Que fue en el último vídeo que construimos por aquí el barco de cartón a motor. A ver, la zona de gimnasio está como siempre. Pero como veis, nos hemos montado aquí un pequeño taller que tenemos mi moto. Y además tenemos mi mini moto que algunos igual os acordáis de ella. A ver, es una mini moto bastante grande. Encima está mega trucada. O sea, simplemente fijaos el pedazo de tubo de escape que tiene, que es casi más grande que la moto. Y fijaos, por aquí tenemos ya todas las herramientas. Y aquí hacemos todo lo que tiene que ver con las motos y con la fabricación de vídeos. Para futuros vídeos que tengamos que construir más locuras, las construyremos todas en esta zona de taller. Y bueno, algo que nos flipa un montón es que compré una mega mesa de billar. Que os fijas aquí con su sofá. Dale, dale. ¡Wow! ¡Qué malo eres! Espera que esta la meto. Uy, yo la veo complicada, ¿eh? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? Esta es un poco la zona de recreativa. Mesa de billar, ahí de tercer sofá. Aún quedan cositas. Bueno, de hecho en un futuro vídeo os enseñaré mejor el lobby porque aún tenemos que hacerle cositas, ¿vale? Eh, teníamos una tele muy pequeña que estáis viendo por aquí por pantalla. Y fijaos, en pedazo pantalla de cine tenemos ahora que son 65 pulgadas. Y también tenemos una nevera y un microondas que me llegaron como 500 comentarios diciendo que nos faltaba esto. Pues mira, ya lo tenemos. Para el vídeo de hoy tengo esta caja con petardos de los guapos que no sé si van... Mira, van 20 unidades. Con esto vamos a ver cuántos petardos soporta un microondas. Aquí tengo la parte gorda del vídeo que he comprado mil bengalas. En cada caja de estas van 500 bengalas que como veis está cargada hasta arriba. Las bengalas las vamos a meter aquí en la caja fuerte y vamos a ver qué pasa cuando las enchufamos todas. Yo creo que va a salir una llamarada para flipar. Y también tenemos estos megacohetes de aquí que quiero ponérselos a los aviones estos a ver si salen volando. Vamos a hacer aquí un experimento a ver si funciona. Le pondremos un cohete en cada ala y a ver si vuela. Y también a ver cómo de tochos son estos cohetes que nunca los he visto en acción pero tienen buena pinta. Y cómo no, tenemos mis sopletes. Pólvora. Preparado para la acción. Ya estamos aquí en el mítico polígono de los petardos. Tengo preparado por aquí todo el arsenal. Y este es el microondas que os decía que vamos a explotarlo. Vamos a empezar con los cohetes. Vamos a tirar uno a ver cómo va. ¿Para qué no lo sueltas? Pensaba que volaba. ¡Bro! ¡Hace! ¡Hace! Y yo me voy corriendo porque digo, este paquero mantiene. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Yo la sé yo! ¡Javi, suéltalo! ¿Tiene el dedo negro? ¡Fuera cuñas! ¡Fuera cuñas! ¡No, tío! ¡Tío, el dedo negro! ¿Tú cuándo hace? Sí, sí, cuándo hace... ¡Vale! ¡Y no! ¡Tú cuándo hace! ¡Mi cerebro ha dicho! No, no estará pasando, ¿no? No estará pasando lo que creo que está pasando. Y de repente ¡pum! Tío, pasan los años, pero mis vídeos son una enseñanza de cosas que no tienes que hacer. Tiene hasta en la cara, ¿eh? ¡Hoy no! Tiene hasta en la cara, chaval. ¡Volvora! 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 ¡Corred, corred! ¡Volvora! ¡Volvora! Le hemos liado porque se ha enchufado primero uno y el otro, ¿no? ¿Verdad que moría? Hombre, lo he enchufado yo y yo estaba en casa y todo aún así. Va aquí abajo en medio y que haga... ¡Shuu! Lo enchufas y cuando lo enchufas... Y ahí hará... ¡Hostia, igual nos peta! ¡Igual vuelve a la cara de alguien! ¡Si nos vuelve y nos apunta, me cago! ¡Tú! Me agarro mucho. Vale, le he enganchado al petardo. Vamos a hacer una simulación. Yo lo enchufo... Vale, un poco más para arriba. ¡Hostia! Eh, ahora va más estable, ¿eh? Vale. Espérate, espérate. ¡No! ¡No! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Dios! Eso se puede repetir algún día, ¿eh? Ya no quedan, ¿no? No, ya no quedan de esos. Ahora quedan de los gordos. Vamos a pasar ahora a explotar ese microondas con estos petardos que tengo por aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter solo un petardo en el microondas a ver qué pasa. Y luego metemos más. ¿Qué dices? Se ha deshecho, tú. ¡Hala, la puerta, tú! Sí, hombre, tú. Eso no será el microondas, ¿no? ¡Hala, la puerta! Ese sí que es la puerta, tú. ¿Qué dices de ahí las cosas? ¡Hala, hala! ¡Mira, mira, mira! Mira la puerta ha pillado. Mira esa, se monta aquí perfectamente. ¡Hala, hala! ¿Solo un petardo, tú? Esto me recuerda al retrete que explotamos justo aquí, que fue una animalada, tú. Aquella vez que explotamos aquí un retrete usamos 80 petardos de los que acabo de usar. Y como me han sobrado muchos petardos, si apoyáis mucho este vídeo, puedo hacer un vídeo explotando cosas con esos petardos. Vamos a pasar a lo gordo del vídeo, que es llenar la caja fuerte con las mil bengalas. Visto cómo ha explotado el microondas, tío, me dan unas ganas de meter aquí como 80 petardos y ver cómo explota la caja fuerte. Pero lo que os he dicho, si apoyáis mucho el vídeo, que lo compartís, dejáis muchos likes, haremos un vídeo exclusivo petando cosas. Explotando neveras, cajas fuertes, microondas, de todo. Tenemos ya las bengalas listas. Fijaos, toda la caja fuerte está arriba de bengalas. Vale, ahora la cosa, como veis, ahí hay un agujero, así que por aquí meteremos una bengala que será la que enchufe al resto. Esta sale por aquí, así conecta con todas y por aquí es donde la prendo. Vale, esto ya está listo. Cuenta atrás, esto va poco a poco. Tú, espero que salga bien, si sale bien esto es una llamarada que flipa. ¿Dónde va? ¿Qué está entrando tú? ¡Hala! 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 ¡Hala tela! ¡Hala tela! ¡Hala, hala, hala, hala! Tú, pensaba que explotaba, te lo juro. ¡Os he dicho que explota todo! Hemos hecho volar una caja fuerte como si fuera un helicóptero. Se te ha ido la chapa. ¡Hala, espera! ¡Hala, qué susto tú! Tú, yo digo, me caí en la bola, ¿eh? Tú, yo pensaba que salía volando para arriba, te lo juro. He hecho un gato que me he quedado pillado. Casi he pegado. Bueno, he pegado, de hecho. Mira, loco. No sé que me caí en la bola, ¿eh? ¡Cómo! Pero eso ha sido una... ¿Qué ha explotado? Eso ha sido una locura. ¿Qué ha explotado? ¿Pillaos? El Juan Agato por el muro, tú. ¡Mira Juan Agato! ¿Cómo corren todos? No, tú, es corriendo por ahí. Juan saltando ya. ¿Qué tal? Jesús aún ni se había girado y hubiera estado saltando. Tío, me encantan estos vídeos porque siempre se lía mucho. La caja fuerte casi se ve volando como un helicóptero, tú. Estos vídeos seguramente YouTube me los ponga en rojo. Así que, como siempre os digo, si lo compartís con los amigos o por redes sociales, lo agradecería un montón. Ya que son vídeos que cuestan mucho dinero y YouTube me los bloquea. Si queréis ver vídeos de petardos, apóyadlo al máximo que yo os traeré más. Ahora tengo estas bolsas de basura para coger toda la mierda, como siempre. Y nada, chavales, como he dicho al principio del vídeo, volvemos a tope. La semana que viene tenéis un nuevo vídeo. Y eso, si os ha gustado, dejad un like, suscribiros, compartidlo con los amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!